Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la clase número ochenta y cuatro de nuestra serie de clases abiertas en la Facultad de Artes y Humanidades. Un placer continuar aquí dedicados por estos días al trabajo de los literatos y a explorar temas de trabajo, obra propia, temas de investigación, trabajos académicos, etcétera. Hoy terminamos esta semana titulada Cuéntenos su tesis doctoral que hemos organizado pensando en aquellos estudiantes que se van acercando a la etapa final de su formación académica y tienen muchas ansiedades y angustias relacionadas con las tesis doctorales. Entonces creo que nuestros cuatro invitados de esta semana nos han aclarado pues que sí es difícil, es duro, es tremendo, pero es fabuloso, es estimulante, es delicioso, es lo máximo, se logra y produce una felicidad académica increíble. Entonces pues así terminamos esta semana de doctores, de jóvenes doctores o doctorandos que están a punto y la terminamos con broche de oro con el trabajo de Sara Santa, nuestra exalumna literata y filósofa graduada en el año 2013 que terminó la maestría en literatura en los andes también en el año 14 y que posteriormente se fue a la Universidad de Navarra en España a hacer su doctorado en el grupo de investigación que se llama griso que quiere decir grupo de investigación del siglo de oro o sobre el siglo de oro o sencillamente que dirige el profesor Ignacio Arellano. Con su beca de doctorado Sara logró terminar su doctorado el año pasado, defender su tesis hacia finales del año con todo éxito y ya ha seguido realmente muy encarrilada en su carrera académica con estancias postdoctorales y publicaciones sobre los temas de interés. Muy bien. El título de la presentación de Sara para hoy es El Aleph de los poetas, la poesía inserta en la narrativa de Cervantes. Es un trabajo súper interesante sobre la manera como Cervantes poeta se manifiesta en el cuerpo de sus novelas y del Quijote en particular. Yo no quiero dañar el tema ni decir burradas, con lo cual mejor le doy a Sara la palabra para que ella introduzca su tema y nos cuente su tesis doctoral. Bienvenida Sara, un gusto tenerla aquí. Un gusto Claudia estar acá con usted, con todos ustedes. Realmente siento que la Universidad de los Andes es mi casa, allí me formé, todo esto, como les explicaré más adelante, nace en la Universidad de los Andes. Y ahora que me fui de la Universidad de los Andes, creo que lo veo como construido, y con los Andes, con todos ustedes, mi edad dorada, mi beatus ile, si lo ponemos en términos pastoriles. Ahora lo único que puedo decir es, dichoso el tiempo aquel en que estaba en clase con Claudia Montilla, con Ricardo Camacho, con Amalia Iriarte, con Giselle, con, bueno, no voy a hacer un inventario de todos los profesores que me dieron clase porque no vine a hacer ese inventario con David, con Hugo, con todos, todos ustedes. Entonces, dicho esto, agradeciendo también a los participantes que se unieron hoy a esta charla, quería empezar un poco con la historia de esta tesis, que como ya les anticipaba, nace en los Andes. Esta es una obsesión que tengo yo desde hace mucho, mucho tiempo. La idea de esta tesis, o bueno, la idea de esta tesis no, la idea que dio origen a esta tesis, surgió en las clases de Amalia Iriarte, cuando yo estaba en sexto semestre de la carrera de literatura, vi un seminario con Amalia, que era un seminario de Cervantes, un seminario maratónico que nos puso a leer, creo que la obra completa, si no estoy mal, en un semestre, seminario intenso, y al final de esa clase Amalia nos propuso dar unas exposiciones, unos temas para exposiciones. Uno de esos temas era la poesía inserta en el Quijote, no me acuerdo si era en el Quijote o en la narrativa, creo que en el Quijote. Y una anécdota curiosa, María Gómez estaba en esa clase y ella se abalanzó sobre ese tema, yo me abalancé sobre ese tema, y Amalia, muy salomónicamente, dijo, está bien, está bien, hagan cada una una exposición del mismo tema. Y así, con esa exposición, nació mi fascinación por la poesía inserta, nacieron unas preocupaciones por este fenómeno de la inserción de poemas, y nació todo esto. Yo finalmente no hice la tesis de pregrado sobre este tema, yo estudiaba filosofía, entonces la hice sobre la poesía inserta en el Zaratustra, ya se dan cuenta de qué persona tan monotemática les está hablando acá, pero esa inquietud siguió y la trabajé con Hugo, que fue mi director en la tesis de maestría, tesis de maestría sí fue sobre la poesía inserta en el Quijote, con esa idea del seminario de Amalita. Y luego, no contenta con eso, decidí hacer el doctorado para analizar la poesía inserta en la narrativa completa de Cervantes, era un proyecto más ambicioso, que era ver cómo funcionaba en toda la narrativa, Galatea, Quijote, novelas ejemplares, Persiles, bueno, en toda la narrativa de Cervantes. Y ya, me fui a España, me dirigió Ignacio Arellano, y surgió este proyecto del que les vengo a hablar ahora. Ahora, entonces, sin más preámbulos, vamos a entrar en materia. Bueno, algo que seguramente les suena a todos, si no sean cervantistas, ni de siglo de oro, ni mucho menos, es la idea de que Cervantes es un mal poeta, ¿no? Como un narrador incomparable y un poeta flojón, pongámoslo en esos términos. Entonces, quiero empezar haciendo una arqueología de esa idea. Entonces, todos saben, o no les suena, que Cervantes y López de Vega se llevaban muy mal. López de Vega empieza con esto de Cervantes mal poeta, Cervantes mal poeta, ojo, también dice que no hay nadie tan tonto que a la vez el Quijote, ¿no? Entonces, ya vamos poniendo entre paréntesis estas opiniones. Pero este tópico de Cervantes mal poeta tiene eco en los círculos en los que se movía López de Vega, es algo que tiene, pues sí, eco en su contexto, y ahí, digamos, surge este tópico. Ojo, quiero hablar de unos matices frente a esto, frente a la consideración de Cervantes mal poeta en su contexto. El primer matiz que quiero resaltar es un proceso judicial que hay en 1588 sobre unos romances difamatorios tremendos. Entonces, en las indagatorias y en todos los documentos judiciales dicen, bueno, que están tratando de ver quién fue el autor de esos romances. Entonces, dice, bueno, buenos romancistas, acá hay cuatro, Cervantes, López de Vega y otros dos. Entonces, vean ustedes que ya para 1588, bueno, Cervantes no era mal poeta, sino que era un referente al pensar en romance y empezar en romance muy bueno, según parece. Más matices a esta idea. López de Vega, cuando ya se muere Cervantes, después él publica en el laurel de Apolo, que lo publica en 1630, unos versos que quiero leerles. Dice López de Vega, sin tener con quién pelear porque se había muerto, como les dije. La fortuna envidiosa hirió la mano de Miguel de Cervantes, no su ingenio que en versos de diamantes los de plomo volvió con tanta gloria que por dulces, sonoros y elegantes dieron eternidad a su memoria. López de Vega, el laurel de Apolo, 1630. Entonces, matices, quiero dejarles matices de esta Cervantes mal poeta en su contexto. Pero lo que me interesa de esta idea de Cervantes mal poeta es cómo se vuelve un tópico en la crítica literaria, en el canon de la crítica literaria. Esto surge, este tópico de la crítica literaria surge en 1819. En 1819, el académico Martín Fernández de Navarrete, publica con la edición de la Academia de la Lengua de la Real Academia Española La Vida de Cervantes y allí, pues, plantea esta idea de que Cervantes es mal poeta y lo hace, entre muchas cosas, a partir de unos tercetos de Cervantes en el viaje del Parnaso. De pronto le suenan eso de yo que me desvelo por parecer que tengo de poeta la gracia que no quiso darme el cielo. Esto lo dice Cervantes en el viaje del Parnaso. Fernández de Navarrete los lee como una declaración auténtica y ahí nace esta idea que tenemos de un Cervantes triste por ser mal poeta, un Cervantes frustrado, amargo, con la supuesta gracia que no quiso dar del cielo. Y quería hablar un poco de esta idea. Bueno, primero, y esto es una nueva, bueno, una tendencia crítica que ha cobrado más fuerza la revisión de esta autenticidad de la gracia que no quiso dar del cielo. Lo primero es, el viaje del Parnaso es una obra supremamente irónica, ¿no? Entonces hay que coger con pinzas lo que está allí. Y lo segundo, que me parece más de peso, es que cuando el lugar en el que están esos versos es puro al principio y obedecen a una estrategia retórica que Cervantes usa mucho, que es la captatio benevolencia. Cervantes, a ver, aterricemos en esto, un referente tal vez más conocido por todos. El prólogo del Quijote, que nos dice Cervantes en el prólogo a la primera parte del Quijote. Nos dice yo que tengo un ingenio seco, que les doy este hijo de Esparto. Bueno, es eso, es la falsa modestia cervantina, ¿no? Ganarse el favor del público presentándose como con una falsa modestia, ¿no? Entonces estos tercetos, si no estoy mal, empiezan en el verso 25 del viaje del Parnaso, abriéndolo, se presenta así, un par de versitos más adelante dice que cisne en las canas, en la voz cuervo. No se pueden leer, entonces, como una declaración seria. ¿Qué más pasa en el viaje del Parnaso? Más adelante, cuando ya ha pasado esta presentación desde la falsa modestia, a Cervantes le dicen Adán de los poetas, y luego él empieza a echarse flores a todas sus obras, ¿no? De su poesía dice yo he compuesto romances infinitos, el romance de los celos es lo más de lo más, yo me inventé la forma de la novela en lengua castellana, la novela corta se refiere a los ejemplares, y en fin, entre todas sus obras también le echa flores a la poesía. Y bueno, esos son los matices que de ese terceto y de esa imagen que tenemos todos del Cervantes frustrado con su propia poesía, ese es el contexto. Otro hito en la crítica que marcó esto fue los comentarios de Clemencín. Clemencín saca su edición comentada del Quijote en 1833, y los comentarios de los poemas son, bueno, le parecen terribles. ¿Qué pasa con Clemencín? Está juzgando muchas veces poemas burlescos como poemas serios, entonces, pues, le parecen tremendos, los comentarios son muy divertidos, a veces poemas burlescos, hay notas que dicen literalmente, si esto es en burla, yo no le veo el chiste, si es en serio, es malísimo. Punto. Y se acaba la nota. Otra, que eso sí, se las traje textual, anotando un poema, dice, Cervantes tenía tan mala mano para hacer versos como la sin par dulcinea la tenía buena para salar puercos. Ya ven ustedes la animadversión de Clemencín, y en un lugar de enunciación central, canónicos, la edición de Clemencín, lo de Fernández de Navarrete, viene con el sello RAE, pues, entonces, esto entra al cano, esta idea de Cervantes más poeta. Un crítico argentino del siglo XX, que me gusta muchísimo, Ricardo Rojas, habla de los rapsodas de Navarrete, dice, esto se repite y se repite, ¿por qué? Porque entró por la puerta grande y se empieza a repetir acríticamente, sí, es Cervantes el pobrecito que se sentía mal con sus creaciones poéticas. Y así se consolidó en la tradición crítica un canon que es decir que la poesía de Cervantes es mala y que Cervantes se sentía mal poeta. Bueno, después de esto, que ya plantea esa separación entre el buen narrador, perdón, me traiciona el subconsciente, y el mal poeta, hay otro punto que me ha parecido interesante que es el siglo XX. El siglo XX, yo lo llamé en la tesis como el siglo de las reivindicaciones románticas condescendientes. Ya verán por qué lo llamo así. Se surge una corriente con críticos, poetas, como Gerardo Diego, como Vicente Gaos, que quieren reivindicar la poesía de Cervantes, pero mirándola con una condescendencia absoluta y desde presupuestos románticos que, bueno, desde los que no se puede mirar la poesía de Cervantes. Y me explico mejor lo que propone esta tendencia crítica, es decir, lo que pasa es que Cervantes es un espíritu, es un genio creador tan grande que no caben los límites formales del verso. El verso le queda estrecho, es lo que vienen a decir Gerardo Diego, Vicente Gaos, bueno, toda esta generación. Es una idea supremamente romántica. Les leo unas citas textuales. Gerardo Diego dice, adivinamos a través del verso aproximativo la genialidad del verso caudal. Entonces es eso, como ver la poesía como algo muy estrecho para Cervantes, pero en el que algo se puede adivinar de su espíritu y gran genio creador. Romanticismo puro y duro. Otra búsqueda infructuosa de esta crítica es tratar de buscar la voz poética de Cervantes expresando su propia interioridad. Una búsqueda condenada al fracaso, porque si estamos con la poesía inserta, estamos con poesía de los personajes, ya voy a entrar en ese tema, y la poesía exenta, que se conserva hoy, de esos romances infinitos, lastimosamente no nos queda casi nada, es una poesía de ocasión. O sea, que si estamos buscando la expresión de ese sentir romántico, pues es que no la vamos a encontrar. Creo que eso pasa con estas reivindicaciones románticas con descendientes. Ojo, Vicente Gaos dice, Cervantes solo podía mejorar la poesía abandonándola por la prosa. Juzguen ustedes con estos amigos, para que enemigos, si alguien nos dijera que como literatos somos magníficos ingenieros, pues un piropo no es. No sé qué piensen ustedes. Pero bueno, ya les decía, esto viene de estos presupuestos románticos y esta fue la crítica de ese momento. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, tenemos como por un lado el narrador fantástico, polifónico, se alaba por eso, lo seguimos alabando por eso, y el mal poeta. La poesía inserta, que es lo que trabajo, ¿qué hace con esa distinción? La poesía inserta mina completamente esa distinción. ¿Por qué? Porque la poesía inserta, como ya les anticipaba, es poesía de los personajes. Es decir, tenemos, así como tenemos un narrador polifónico, tenemos un poeta polifónico que le crea diferentes voces a todos sus personajes, diferentes estilos, diferentes méritos, diferentes cualidades. Esta idea de Cervantes como autor de personajes poetas es una idea que empieza a coger fuerza, a plantearse en los 90, y una crítica literaria que me parece fantástica, Mercedes Alcalá Galán, estudia esto, una lucidez increíble, y plantea que la narrativa Cervantes y todo este tema de la poesía inserta como, ella se refiere como un alef poético, hablando de esta multiplicidad, de esta polifonía poética que hay en la narrativa. A mí, este concepto me deslumbró, me encantó, tenía mucho que ver con muchas inquietudes que había planteado en el pregrado, en la maestría, este texto, llegué solo hasta el doctorado, y bueno, fue fundamental, de hecho, terminé pidiéndole a Mercedes permiso para coger su idea para darle título a la tesis, el alef de los poetas, lo que se inserta en la narrativa de Cervantes. Entonces, con esta idea, con esta imagen tan bonita del alef de los poetas, empecé a darle vueltas, a darle vueltas, a tratar de pensar qué contenía ese alef. Y lo que propuse en la tesis fue ver que ese alef tenía tres variables, planteé en mi tesis. La primera sería el alef del que hablaba Alcalá Galán, que es los diferentes poemas con todos sus estilos, calidades, esto que les venía contando. La segunda variable que planteé fue un alef de poetas en el sentido, un alef de personajes poetas, me explico. Un alef de personajes poetas que componen desde diferentes lógicas de la composición. ¿Qué son lógicas de la composición? Bueno, el modo en el que crean estos personajes. Entonces, hay personajes que parecen salidos de la literatura bucólica, que son enamorados, que el mismo amor les hace improvisar ver sus pulidísimos, perfectísimos, como los pastores de la bucólica. Pero también hay poetas de profesión, hay poetas que tienen una relación más artesanal con la palabra, que realmente el sentir no es lo que marca sus creaciones. Hay aficionados que simplemente han oído rimar y bueno, les da por intentar rimar. Entonces, hay personajes que tienen muchas lógicas de la composición, hay interacciones entre ambos, hay enamorados que el amor los hace poetas, pero no los hace improvisadores, y tienen que escribir, tachar, borrar, sacar en limpio. Ese proceso se describe en de lustre fregona con Tomás de Avendaño y hay otros casos afines. Entonces, muchas lógicas de la composición, muchas mezclas entre ambas. Esa sería la segunda variable. Cervantes es sumamente consciente de todos estos juegos que hace con la poesía, ¿no? En su obra tenemos muchos juicios sobre la poesía, es como un eje de reflexión constante y con esto de las lógicas juega muchísimo porque a veces en su típica estrategia de romper las expectativas del lector, de cuestionarnos, de no ser predecible, pues, nos crea personajes que esperamos que compongan desde una lógica y terminan haciéndolo desde otra lógica de enamorados que de pronto terminan contratando a poetas para que canten a sus enamoradas. Hay un episodio que me parece fantástico, todavía no he empezado con la presentación, va después la presentación. Hay un episodio que me parece fantástico de la gitanilla y es al final hay una escena pastoril perfectamente construida con la retórica de la pastoril están dos jóvenes manseudos cantando a Preciosa la gitanilla improvisando en un canto alterno de pronto la gitanilla Preciosa interviene y el narrador sabotea el ambiente pastoril diciendo pero no estoy seguro de que Preciosa estuviera improvisando no sé si simplemente estaba recordando algo que se había aprendido de memoria y le venía de molde en ese contexto entonces es un juego consciente con estas lógicas de la composición y la tercera variable que planteé es la variedad de funciones que tiene la poesía inserta de funciones puntuales como anticipar como desencadenar una serie de episodios hasta y esto es lo que más me interesó una profunda implicación con la trama con la propuesta de cada una de las novelas entonces brevemente les voy a contar un poquito de este alef de funciones poéticas y de esta implicación otro tópico que lanza su sombra sobre la poesía de Cervantes es la idea de que claro como era un poeta frustrado y no publicó sus libros de poemas entonces sus composiciones las metía a las patadas en su narrativa y pues que quedan un poco mal y que no tienen que ver nada con nada y que son de una gratuidad absoluta ojo Cervantes si recicla poemas en la narrativa si se ven o sea si aparecen varios poemas que son por ejemplo sonetos que están en su teatro o versos sueltos que están en su teatro pero lo que quiero hacer énfasis más que decir que todo es absolutamente original es que la inserción no es gratuita es que hay un proceso muy cuidado entonces hecha esta pequeña salvedad les explico un poco cómo va esto de la estrecha imbricación de la poesía en la trama y en la propuesta de Cervantes en cada una de sus novelas La Galatea que es la primera o la primera novela de Cervantes es una novela muy particular es una pastoril muy antipastoril una pastoril donde matan a uno hay una pastora que se corrompe por codicia bueno es una pastoril antipastoril no voy a entrar en detalles sobre esto pero les cuento más o menos la trama principal la trama principal es que están Elicio y Erastro que son dos pastores enamorados de Galatea Galatea es como la primera Marcela de Cervantes es una desamorada que no le paraguelas a ninguno y inicialmente Elicio nos lo presentan como el pastor literario ideal perfecto pastor por excelencia y Erastro nos lo presentan como un rústico cabrero como un bruto como un rústico y la propuesta Cervantes en esta novela narrativa en esta trama principal porque luego tiene muchas otras tramas pero no me voy por las ramas en esta al final lo que pasa es que estos personajes terminan invirtiendo sus caracterizaciones el papá de Galatea compromete a Galatea con un rico pastor lusitano y ante esa noticia Erastro el supuesto rústico decide llorar de pena hasta acabar la vida y Elicio declara que no puede ver a Galatea en manos ajenas y organiza una revuelta de pastores para ir armados a intimidar al papá de Galatea al pastor lusitano y de ser necesario si no se intimidan usar la fuerza ya van viendo esta pastoril tan simpática de Cervantes entonces ¿qué hace la poesía en esta trama principal? bueno Elicio empieza con una voz poética de pastor perfecto Erastro empieza hablando en un poema de su perro gavilán su perro manchado y al final Elicio termina haciendo un poema sobre su revuelta de pastores claro no habla literalmente de la revuelta de pastores sino que hace una apropiación del tópico de la navegación amorosa la tormenta que se utiliza como metáfora de las contrariades amorosas bueno él aplica toda esta tópica para hablar de los pastores que se van a ir a pegar básicamente entonces ahí ven en la poesía como el cambio de Erastro se da gradual en todos los poemas del personaje pero me interesa llegar rápido a este final termina llenándose de realidad y la de Erastro termina vaciándose de realidad después de haber empezado a hablar poéticamente de sus perros Gavilán y Manchado el poema de Erastro es lo supera al petrarquismo con eso les digo todo un poema sobre la felicidad en el hecho mismo de amar se libera todas las contingencias en fin eso para hacerles darles una idea general de lo que pasa con la poesía en la propuesta de la galatea más adelante les mostraré más en detalle esto en el Quijote bueno el Quijote es ante todo una reflexión sobre la ficción la realidad y la lectura pongámoslo así a brochazos cortos sobre qué es ficción qué es de realidad cómo se separan y cómo es el límite se empieza a emborronar también y la lectura es fundamental la primera parte los personajes han leído la galatea la comentan en la segunda ya todo esto llega a puntos inverosímiles cuando todos han leído la primera parte del Quijote y se sabe de este libro ojo cómo funciona la poesía en esta propuesta narrativa recordemos los poemas preliminares que abren la primera parte del Quijote quiénes son los autores de esos poemas preliminares son los personajes que son leídos por Don Quijote para ahora ser lectores de la obra de Cervantes entonces tenemos a los personajes de los libros de caballerías que se presentan en un marco supuestamente extraficcional como los lectores de Cervantes y comentan el libro algunos se refieren al libro como el libro como Urganda la desconocida otros son lectores más quijotescos que dicen haber leído las hazañas de Don Quijote y querer imitarlos bueno lo que les decía quería decir es que la poesía entra en esta propuesta misma propuesta sustancial de la obra bueno muchos personajes la poesía hace parte de la vida de todos los personajes los personajes tienen sus aventuras sus experiencias y acomodan continuamente no solo Don Quijote todos citas poéticas para hablar de su vida las vacían de su contenido original y las refieren a su vida es la lógica que Don Quijote habla como el va de molde esto va de molde para lo que me está pasando ahora todos funcionan ahí entonces en este tema de la lectura la ficción la realidad el traspaso de la ficción a la realidad está la poesía como un eje fundamental las novelas ejemplares también la poesía cumple esta función de reflexionar sobre este eje ficción realidad y bueno acá no podría hablarles darles un discurso unitario de cómo funciona la poesía en las ejemplares porque cada una tiene su propia propuesta y en cada una pues se relaciona con esa propuesta específica para dejarles un ejemplo les quería hablar de la ilustre fregona y ya mismo les cuento qué pasa con la ilustre fregona ilustre fregona es costanza costanza es una mujer que atiende en una venta en una posada y es siempre en toda la novela se está sugiriendo que está en un lugar que no le corresponde todas las otras mozas del mesón son muy feas y pues son muy deshonestas son prostitutas y constanza es bellísima constanza es recatadísima entonces siempre se apunta que es alguien que está fuera de lugar hay un poema que aparece escrito en la libreta de cuentas de la cebada de un mozo de mulas es decir en un lugar prosaico como el mesón propio del mesón y ese poema es un poema oculto un poema delicado sobre constanza y ojo es ese poema que al igual que constanza está en un lugar que no le corresponde es el que va a anticipar el desenlace de la historia de constanza que al final se revela que ella en efecto no pertenecía a ese lugar es hija de nobles padres y al final el poema tampoco pertenece a ese lugar no es de autoría de un mozo de mulas sin más sino de un noble caballero que se está disfrazado de mozo de mulas y que termina casándose con constanza esto un ejemplo puntual dentro de las muchas cosas que pasan con la poesía en las ejemplares y así llego ya a la última novela y que fue la que más me costó que es el persiles en el persiles la poesía es muy rara me desconcertó muchísimo porque es una primero es muy escasa hay solo cinco poemas en vengan y les muestro este tochote que es el persiles todo esto cinco poemas en la galatea hay como setenta y ocho en el quijote otros tantos otros setenta y pico si pensamos en citas y poemas propios y acá cinco y además es una poesía muy seria muy enigmática a veces muy oscura bueno tanto como oscura no pero enigmática que no sabemos muchas veces no es clara la relación con el contexto inmediato de su enunciación una poesía que anticipa pero con sí unos sentidos que a veces no se cumplen del todo bueno la crítica que había encontrado al respecto iba hacia proponía bueno casi que unánimamente estaba de acuerdo unánimamente digamoslo así con la interpretación que propuso Vicente Gabos que era que bueno finalmente Cervantes se había dado cuenta en el persil de que eso de insertar poesía en la narrativa no funcionaba entonces al fin se dio cuenta y ya dejó de hacer esa tontería básicamente un reconocimiento de una supuesta inadecuación no me convencía pero tampoco tenía otra propuesta otra respuesta a esto y la respuesta la encontré leyendo Eliodoro leyendo las etiópicas Cervantes en el prólogo del Persiles dice que quiere competir con Eliodoro estuve leyendo Eliodoro y me encontré con que ahí los poemas también son cinco esto es una coincidencia creo que es una coincidencia seguramente es una coincidencia esto por si no dice nada pero lo que me llamó la atención es que esos cinco poemas insertos en las etiópicas son oráculos también son poemas oscuros que en el momento no se entienden y que van a anticipar algo entonces propuse para ver la función de la poesía y el porqué de la poesía en el Persiles que hay un sentido oracular heredado de Eliodoro claro Cervantes el Persiles tiene mucho de Eliodoro pero también hay innovación a partir de Eliodoro que pasa en Eliodoro que estos oráculos los da la divinidad y siempre apuntan al desenlace de la historia a los protagonistas y se cumple que pasa en Cervantes no son oráculos que de una divinidad son poemas que dan personajes todos absolutamente tangenciales en esta obra que es la única en la que los protagonistas no componen nada son personajes que cantan y se desaparecen hay una anticipación pero es una anticipación parcial fragmentaria que tal vez no alcanza al desarrollo no todas son sobre el final de la novela sino de episodios puntuales y dejan grietas como que anticipa pero hay cosas que no acaban de cuadrar bien y bueno creo que esa es la propuesta de Cervantes frente al sentido oracular de Eliodoro sentido oracular más fragmentado o más parcial donde no están estas divinidades que enuncian los poemas y los cumplen transparentemente al final en el momento es oscuro como pueden ser poemas como el poema de Rutilio en el Persilis y ya esa fue la propuesta de la tesis entonces ahora les quiero compartir una presentación sobre unos poemas para ir aterrizando estas cosas que creo que sin texto quedan un poco en el aire a ver si logro compartir la presentación vean pues ahora que estoy acá no veo como a compartir pantalla listo ven mi presentación si Sara la vemos vale perfecto entonces bueno toda esta carreta que les cuento quería aterrizarla a unos poemas ah bueno antes de la presentación quería hablarles un poquito de la metodología de esta tesis que fue metodología Amalia como ya se ha alcanzado a esbozar es trabajo de texto es puro trabajo texto lectura de texto atenta y creo que esto es bueno una tendencia que a veces no es muy vendedora digamos que a veces no se cree que en el trabajo de texto se hace se resumen y creo que justamente el trabajo de texto lo que nos enseñó Amalia cuando nos enseñó a leer cuando nos enseñó a ser buenos lectores es que una buena lectura no es un resumen no es describir no es contar el Quijote en buen caso del análisis poético contar cuantas sílabas sino llegar a un análisis y proponer a partir de esa lectura y bueno ya a partir de esa lectura fue que abstraje conceptualice esto y llegué a la propuesta de las tres variables de la LEF que son la introducción de la tesis o sea lo último que escribí y bueno esto también implica un trabajo de texto implicado un trabajo con el contexto literario y esto venía lo que les contaba del persiles si uno hace trabajo de texto solo puro y duro con el texto que está trabajando puede terminar creyendo que Cervantes se inventó el agua tibia ¿no? ¿a qué me refiero con esto? que para saber que introdujo Cervantes que cambios propone y que innovaciones hace pues hay que saber que se hizo antes ¿no? porque si no no puedo saber que es una propuesta no puedo saber que propone y que hereda mejor dicho entonces en esto lo que ella dice metodológicamente fue cuando estaba trabajando la Galatea trabajar novela pastoril cuando estaba trabajando el Quijote ver novelas caballerescas con el persiles el diodoro el peregrino en su patria estar con la bizantina y así creo que eso es fundamental para no creer que Cervantes descubrió el agua tibia hace poco vi con un artículo que decía que la pastora Marcela era la primera mujer en la historia de la literatura universal que tomaba sus decisiones propias y tenía voz propia ¿no? la literatura pastoril está llena de Marcela y pues si vamos si estamos hablando de la literatura universal no sé tragedia de venganza las vengadoras hacen sus cositas propias ¿no? sus discursos propios y sus acciones propias entonces creo que esto es algo importante en este tipo de trabajos ver el contexto literario y ahora sin más les muestro los poemas con los que les dije que pensaba aterrizar un poco todos estos debates de los que les había venido hablando bien el primer poema que les quiero mostrar es el poema que dice Don Quijote bueno que dice no que escribe en las cortezas de los árboles cuando está en Sierra Morena contextualizamos Cervantes en Sierra Morena a imitación de Amadís y de unos cuantos referentes pastoriles que se cruzan en ese lugar decide dar cabriolas para demostrar su amor por Dulcinea y allí como penitencia de amor y allí compone estos versos se los voy a leer árboles hierbas y plantas que en aqueste sitio estáis tan altos verdes y tantas si de mi mal no os solgáis escuchad mis quejas santas mi dolor no se alborote aunque más terrible sea pues por pagaros escote aquí lloró Don Quijote ausencias de Dulcinea del Toboso es aquí el lugar adonde el amador más leal de su señora se esconde y ha venido a tanto mal sin saber cómo por dónde tráele amor estricote que es de muy mala ralea y así hasta enchir un pipote aquí lloró Don Quijote ausencias de Dulcinea del Toboso buscando las aventuras por entre las duras peñas maldiciendo entrañas duras que entre riscos y entre breñas haya el triste desventuras hirióle amor con su azote no con su blanda correa y en tocándole el cogote aquí lloró Don Quijote ausencias de Dulcinea del Toboso bueno qué pasa con este poema ustedes se imaginan a don Diego Clemencín leyendo esto en 1833 como poesía seria pues bueno ya podrán ver cuál es el origen de este tipo de comentarios que les leía al principio de la presentación si esto se lee como poesía seria llegamos a los juicios de Clemencín qué pasa acá Don Quijote es presentado como un personaje que quiere plasmar su sentir y le sale esto que quiere plasmar su sentir con unos referentes pastoriles y le sale este poema es decir es presentado como un poeta risible es decir es tan risible como poeta como caballero huesudo en paños menores dando cabriolas en sierra morena frente a una madiz ese es el contexto de enunciación en ese contexto de enunciación Don Quijote es mal poeta quiere plasmar su sentir y le sale este poema pero esto tiene más matices si lo sacamos de ese contexto de enunciación que tenemos bueno ese contexto les digo antes de sacarlo de ese contexto visto que los personajes que encuentran esto en las cortezas de los árboles se ríen montones de cómo les salió este poema pero bueno saquémoslo de ese contexto de Don Quijote queriendo hacer algo serio si se saca es un muy buen poema burlesco que tenemos acá una parodia genial de los tópicos pastoriles los tópicos pastoriles los olmos las hallas los alcornoques árboles hierbas y plantas es un revés paródico de todo los pastores que hacen en Garcilaso acrecientan los ríos con sus lágrimas Don Quijote llora hasta llenar un pipote un barril y así en adelante entonces es una parodia muy cuidadosa de todos los tópicos pastoriles de darles la vuelta ese es otro código que no es el código de la poesía seria pero como parodia funciona muy bien ahora esto que nos suena terrible del pipote y el quijote y el cogote las rimas de ese tipo son un recurso de la poesía burlesca es más estas rimas concretamente no son de se las inventó Cervantes estas rimas se las inventó Bóngora en 1596 en un poema burlesco que se llama Despuntando Mil Agujas es decir la poesía burlesca recurre a esto hay un soneto de Quevedo que todo rima en ajo y ejo y bueno es un poema burlesco muy bueno si se lee como un poema burlesco y acá les quería traer una reflexión sobre el lugar de lo burlesco ante esta dicotomía de que es bueno que es malo con la que se ha leído la poesía de Cervantes hace poco hace poco reseñé un libro de mi de mi director de tesis Ignacio Arellano y que era sobre una antología sobre la poesía burlesca de Quevedo de Córgora y de Lope de Vega y en la introducción él planteaba que se suele pensar que lo burlesco es como lo menor lo serio es lo de verdad lo burlesco es algo chambón que nos reímos un rato algo hecho tal vez a las patadas y es chistoso jajaja y se acabó y lo que él planteaba en ese libro era que lo más conceptista de la poesía de Bóngora de Quevedo de Lope incluso estaba en la poesía burlesca porque lo burlesco demanda cierto demanda mucha agudeza agudeza para hacer juegos de palabras dilogías la parodia bueno demanda un uso un conocimiento muy amplio muy bueno de la tradición y unos recursos lingüísticos muy elaborados para darle la vuelta para lograr ese efecto burlesco entonces acá esto creo que es lo que pasa con este tipo de poemas esta es la ambigüedad que les quería mostrar Don Quijote si hace esto pensando hacer algo serio pues es un mal poeta pero como poema es un poema burlesco bastante bien logrado como les explicaba con esto de los tópicos Cupido no tiene flechas sino tiene un azote y una correa bueno en fin en esta misma línea está el epitafio a Dulcinea del Tik Tok estos son los poemas epilogales de la primera parte dice el Tik Tok reposa aquí Dulcinea y aunque de carne se rolliza la volvió en polvo y ceniza la muerte espantable y fea si leemos esto como un poema como un epitafio serio no funciona pero miren la genialidad de esta parodia hay un tópico en la poesía funeral que es la reflexión del poder tan devastador de la muerte que todo lo vuelve polvo y esta imagen del polvo y esa es la reflexión que está haciendo el Tik Tok se está apropiando de ese tópico y le está dando el revés paródico al aplicarlo a la gordura de Dulcinea el tópico es la muerte es tan devastadora que acaba la belleza la vuelve polvo acá el asombro del Tik Tok es que la muerte es tan devastadora que volvió polvo a una mujer tan rolliza como Dulcinea esa es la parodia y eso es lo burlesco que no fue muy apreciado por Clemencín ojo no quiero decir que todos los poemas que en su momento se consideraron como malos por Clemencín por Fernández de Navarrete en realidad eran poemas burlescos Cervantes también crea personajes que son poetas mediocres el bachiller Sansón Carrasco es un poeta mediocre ¿por qué? porque esa es la voz que tiene porque Sansón Carrasco como personaje es un completo fantoche entonces ¿qué hace como poeta? ese sí empieza a reciclar tópicos garcilasistas y bueno en este alef de los poetas cabe este matiz de lo burlesco que me parece interesante de pensar pero también caben poetas malos deliberadamente malos listo y dicho esto paso a la poesía seria de Cervantes porque digamos que en la poesía burlesca bueno como que algo de gracia se le suele reconocer mientras que creo que la gracia de la poesía seria de Cervantes no se le ha reconocido en este momento quiero que tengan presente el poema de Don Quijote esa pastoril de Don Quijote y Cervantes como poeta serio en la Galatea a través de la voz de Elisio van a ver ustedes la apropiación ahora sí de verdad la apropiación seria de los mismos tópicos poéticos del logote el cogote el pipote y el Quijote dice Elisio esta es la primera página de la Galatea mientras que al triste lamentable acento del mal acordesón del canto mío en eco amarga y de cansado aliento responde el monte el prado el llano el río vemos al sordo presuroso viento las quejas que del pecho ardiente y frío salen a mi pesar pidiendo en vano ayuda el río al monte al prado al llano crece el humor de mis cansados ojos las aguas de este río y de este prado las variadas flores son abrojos y espinas que en el alma se han entrado no escucha el alto monte mis enojos y el llano de escucharlos se ha cansado y así un pequeño alivio al dolor mío no hallo en monte en llano en prado en río ya ven que puede hacer Cervantes como poeta serio que hacen los poetas serios de Cervantes la ufonía de este poema es impresionante un tópico que se ha repetido mucho sobre la poesía seria de Cervantes se dice cuando hace poesía seria en el mejor de los casos llega a ser un garcilasista nostálgico leemos este poema delicio estas octavas reales delicio y claro nos resuenan las círlogas de Garcilaso pero no es un garcilasista nostálgico veamos qué pasa en este poema la naturaleza en la poesía pastoril en las círlogas de Garcilaso es una naturaleza compasiva completamente la naturaleza se identifica con el sentir del personaje del pastor que llora su amor llora su dolor y lo acompaña se conmueve esa es la característica por excelencia de la poesía pastoril el eco el eco en las círlogas de Garcilaso es el ser más solidario del mundo el eco responde queriendo consolar es una imagen que aparece en la tercera égloga qué pasa acá con ese estilo pastoril con ese estilo que nos está presentando elicio una naturaleza totalmente ajena a sus penas una naturaleza que no le importa su dolor una naturaleza indiferente entonces vemos que no es una imitación de Garcilaso sino que se está apropiando bueno de esos tópicos para presentar algo diferente el eco el eco acá repite mecánicamente está cansado de oírlo y esto volviendo a lo de las funciones de la poesía con las propuestas de la novela que les explicaba al principio es muy importante esta es la primera página de la Galatea la Galatea es una novela pastoril antipastoril yo digo que mina la pastoril desde adentro del género y creo que este poema lo ejemplifica esta poesía seria que nos está hablando que no estamos en una pastoril típica acá la naturaleza no le importa nada el dolor del personaje y ya plantea esa fractura que creo que es la propuesta de Cervantes frente a este género literal de un modo que como les decía con esto de reflexión de la naturaleza pues no no es una imitación de Garcilaso ni de lejos Cervantes poeta serio también crea formas poéticas Cervantes se inventó una forma poética que se llama el ovillejo que es la que ustedes tienen ahora en sus pantallas esta estructura de octosílabo trisílabo octosílabo trisílabo 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 y cuatro octosílabos seguidos esa forma después tuvo buena acogida se repitió bastante el primero que se le ocurrió fue Cervantes les leo el octosílabo el ovillejo de Cardenio en el Quijote quien menoscaba mis bienes desdenes y quien aumenta mis duelos los celos y quien prueba mi paciencia ausencia de este modo en mi dolencia ningún remedio se alcanza pues me matan la esperanza desdenes celos y ausencia ojo este es otro que está en la misma situación de Don Quijote dando cabriolas en Sierra Morena y se encuentran los dos locos uno con causas otro sin causas uno habla del pipote y el cogote y Cardenio inventa una forma poética nuevo elemento para este estilo de formas poéticas de todo y volviendo y volviendo a la Galatea quería presentarles el poema de Mireno bueno Mireno esta propuesta tan particular de la Galatea es un personaje que goza de un amor correspondido con una pastora la pastora Silveria y ella lo deja porque encuentra un pastor más rico y se casa con él y se acaba la historia es una primera versión digamos de lo que será después las bodas de Camacho solo que vean las paradojas cervantinas las bodas de Camacho que pasan en el universo de Don Quijote tienen un final feliz realmente la amada no se había corrompido por la codicia y estaba ahí pues amangualada digamos con Basilio para hacerle una burla al rico Camacho y terminar los dos juntos en la Galatea en la Galatea la amada se corrompe por la codicia y Mireno se queda solo y se acabó entonces Mireno en este contexto canta este poema que destrocé para traerles solo los ejemplos que me interesan que es el siguiente primero que esto sea primero que tu blanco hermoso cuello esté de ajenos brazos rodeado primero que el dorado ahora es mejor decir de tu cabello adaránio enriquezca como fenecer mi vida al mal fenezca solo es el oro cuyos rayos ciegan la vista más aguda si se ceba en la vana apariencia del provecho oro tuerce el derecho de la limpia intención y fe sincera y más que la firmeza de un amante acaba un diamante pues su dureza vuelve un pecho cera por más por más duro que sea pues se le da con él lo que desea entonces quiero acá ver este garcilasista este supuesto garcilasista nostálgico que está proponiendo con los tópicos de la poesía áurea entonces lo primero un tópico una metáfora muy muy recurrente en la tradición lírica amatoria del siglo de oro es el pelo rubio de la mujer amada es como el oro y el término de relación de si pensamos en la estructura metafórica es el color y el brillo el pelo término de realidad el oro término metafórico término de relación el brillo el color ¿qué hace Cervantes? ¿qué hace Mireno con ese tópico? ¿lo desmonta? tratándolo es decir vean acá oro primero que el dorador es mejor decir de tu cabello adaraño enriquezca porque el pelo de la mujer se parece al oro no por el dorado no por el color sino por ser un elemento que enriquece adaraño Cervantes cogió esta metáfora no la está repitiendo críticamente que es algo que se le dice mucho de la poesía de Cervantes sino que la transformó cambió el término de relación y sigue este poema todo hace este tipo de mecanismos el sol y el oro nuevamente son términos que se asocian al brillo del pelo de la mujer que deslumbra con su belleza al amado ¿qué pasa acá? bueno en esa metáfora de sol y oro términos metafóricos pelo término de realidad y lo que está entre ambos el término metafórico es el color el brillo la belleza Mireno trae el sol trae el oro pero ojo el oro ya no es un término metafórico el oro es el término de realidad que se parece al sol porque es algo que ciega y ciega como ciega la codicia entonces trae este topicazo no para repetirlo sino para hacer una transformación brutal y sigue aún más la firmeza del amante es algo que en la esta lírica en esta tradición lírica se asocia al diamante en virtud de que nada lo rompe acá Cervantes rompe valga la redundancia la construcción de esa metáfora el diamante no es la metáfora para la firmeza del amante sino es lo que se le opone el diamante como el oro en el ejemplo anterior literalmente el diamante no como metáfora de nada sino la piedra preciosa es algo que rompe la firmeza de un amante verso después del diamante pues su dureza vuelve un pecho cera pecho cera esto suena a soneto 18 de Garcilaso si a vuestra voluntad yo soy de cera se es de cera ante la amada pues acá se es de cera ante el diamante que no es la firmeza sino lo contrario pues su dureza vuelve un pecho cera por más duro que sea pues se le da con él lo que desea entonces quería simplemente a través de este ejemplo ver lo que hace Cervantes con los tópicos y desmontar un poco esta idea en la crítica que Cervantes cuando mejor le va solo repite tópicos nostálgicos creo que acá hay una destrucción una reconfiguración de esos tópicos de esas metáforas a partir de un ingenio que asociamos con Quevedo estos mecanismos no suenan a Quevedo no suenan a los recursos que hace Quevedo con este tipo de metáforas pues bueno los tenemos acá en la poesía seria Cervantina y bueno eso era lo que los ejemplos poéticos que les quería comentar ahora les quería hablar de la historia del epílogo de la tesis que como todo esta tesis está anclado en los andes la historia del epílogo nace en unos coloquios que hacíamos no sé si lo siguen haciendo cuando yo estaba en la maestría coloquios de estudiantes de la maestría y participé en uno de ellos con una ponencia sobre esto de la poesía en el Quijote la polifonía poética bueno esto que les había comentado y al final Andrea Lozano me hizo la mejor pregunta que me han hecho a mí en mi vida y la peor también una pregunta que me costó más de cinco años y un doctorado poder responder háganme el favor ustedes ese tipo de preguntas y la pregunta de Andrea fue la siguiente me dijo si me preguntó que si no me parecía que todo esto de hablar del poeta polifónico esto que les había que les he estado comentando no era un poco estar de acuerdo con Vicente Gauss en el sentido que estaría subordinando el poeta el Cervantes poeta al Cervantes narrador me preguntó concretamente si no estaría viendo al Cervantes poeta solo como una estrategia de ese gran narrador ven ustedes la pregunta en ese momento no supe qué contestarle no me acuerdo qué le contesté seguramente me fui por las ramas como hace uno cuando no sabe qué responder después de cinco años y un doctorado llegué a una respuesta que es la siguiente el epílogo de mi tesis se llama del narrador al poeta un poco con esta pregunta de Andrea o consideraciones sobre el ingenio y la destreza lo que me interesó acá fue desligarme de esta crítica romántica de estas reivindicaciones románticas que les comentaba de la poesía Cervantina de buscar la voz poética ya les expliqué por qué y entonces buscar un marco apropiado para hablar de un poeta del siglo XVII y cogí dos nociones la destreza y el ingenio pensemos en el poeta del siglo XVII en un contexto de justas certámenes una cualidad fundamental de la que se habla mucho es la destreza que nos revela el estudio de la poesía en Certa de Cervantes nos revela un poeta diestro un poeta que puede hacer poemas serios poemas burlescos herrerianos garcilasistas jugar con arte menor arte mayor inventarse una forma poética es decir un poeta supremamente versátil un poeta diestro y la otra noción es el ingenio y el ingenio y por eso quise acabar con el poema de Mireno es que no estamos ante un poeta que está repitiendo unos tópicos sin más sino que está transformando esos tópicos que muchas veces los coge para cambiarlos y muchas veces el eje de ese cambio es el contexto narrativo como pasa en Mireno con las bodas por interés entonces creo que desde esas nociones que se ven a través de un análisis de la poesía incerta bueno podríamos llegar a plantear una reivindicación si se quiere usar este término de la poesía de Cervantina vista en su contexto un poeta ingenioso un poeta diestro y acá quería volver al epígrafe de mi tesis lo saqué de mi presentación no sé que es una cita de Borges con esto del Alef pero no es muy oscuro el sótano la verdad no penetra en un entendimiento rebelde si todos los lugares de la tierra están en el Alef ahí estarán todas las luminarias todas las lámparas y todos los veneros de luz ¿qué quise decir con esto? bueno a veces si se reivindica la poesía Cervantina hay un crítico que me gusta mucho Francisco Márquez Villanueva que habla tratando este tema de la polifonía poética de Cervantes de los poemas deliberadamente malos de Cervantes entonces dice bueno no es un mal poeta porque está haciendo poemas deliberadamente malos creo que un análisis de la poesía inserta nos muestra que sí es verdad eso pasa pero va más allá es decir en este Alef así como hay poemas deliberadamente malos hay poemas como el de Mireno como el de Licio y esos veneros de luz bueno son los que nos dan cuenta realmente del ingenio Cervantino y bueno de sus cartas que tiene para mostrar para alegar a la tradición poética y ya no esa fue mi respuesta cinco años después un doctorado pero bueno eso con eso concluí mi tesis ese es el epílogo de la tesis que le dedico Andrea de hecho el epílogo como Andrea y sus preguntas y eso es todo Claudia esa fue mi tesis de doctorado y ya está uy Sara muchas gracias bueno es la historia de una pregunta ¿no? como hemos visto a lo largo de toda esta semana todos nuestros estudiantes han puesto las preguntas de presente ¿no? lo que yo estaba tratando de entender era esto lo que yo estaba tratando de buscar y felizmente todos lo han encontrado que maravilla que delicia sí para eso es un doctorado ¿no? evidentemente bueno Sara muy interesante todo aquí hay muchas preguntas quiero empezar por una de Alejandro que es la siguiente dice Alejandro que interesante la conexión entre los poemas de Persiles y de las y las etiópicas ¿podrías explicar un poco más la correspondencia entre los poemas de estas obras? vale voy por un ejemplo concreto que es bueno les comentaba los poemas de del Persiles son raros no tienen que ver con el contexto inmediato denunciación entonces pero anticipan cosas entonces dice están todos los personajes todos los del Persiles todos los protagonistas en una nave el Persile son personajes que van desde Noruega hasta Roma en una peregrinación bueno no es tal pero en una peregrinación y pasan muchas cosas como en una novela bizantina entonces están en una nave y de pronto un personaje el italiano Rutilio de la nada dice lo siguiente huye el rigor de la invencible mano advertido y enciérrese en el arca de todo el mundo el general monarca con las reliquias del linaje humano el dilatado asilo el soberano lugar rompe los fueros de la parca que entonces fiera y licenciosa abarca cuanto alienta y respira el aire van pese en la excelsa máquina de encerrarse el león y el cordero y en segura paz la paloma al fiero alcón unida sin ser milagro lo discordia amarse que en común peligro y desventura la natural inclinación se olvida es un poema sobre el diluvio universal el arca y uno dice como y esto que estamos acostumbrados a los enamorados cervantinos que cantan bueno una relación clara con el contexto de enunciación llega Rutilio canta esto así ¿qué pasa después? después naufragan es un poema anticipatorio bueno esto se une otras estrategias hay un personaje que está soñando con diluvios pero bueno a eso me refería que en el contexto de enunciación no se entiende muy bien a qué va pero después anticipa algo ¿qué pasa en la obra de Leodoro en las epiópicas? son oráculos que se consultan y se dice que van a llegar a la tierra ennegrecida los personajes no tienen ni idea a qué se refieren los interpretan de diferentes maneras es un rasgo también importante en la poesía el persil se interpreta de diferentes maneras y al final es que se dice ah en la tierra oscurecida es que bueno los personajes terminan en Etiopía donde son coronados como reyes se casan este es el tipo de estrategias que vi que pasa con la poesía en el persil es poca enigmática ya vieron el estilo que no es el de las otras novelas y con una función oracular y eso con el persil no sé si usted ha sido consciente de esto pero a lo largo de estas clases abiertas hemos tenido la participación de un personaje que se autodenomina la mancha del Quijote Libros sí sí he visto todas las clases denominada como Alejandro porque me he conectado desde la cuenta de él pero he estado ahí que no me he perdido una muy bien pues fíjense usted que la mancha del Quijote Libros pregunta dice lo siguiente ya el caballero de la triste figura es una metáfora Cervantes condensa en este personaje toda la fuerza de su visión poética aunque se le indilgue mal versador el licenciado Vidriera es un buen trabajo poético en sentido sígnico del personaje ese es el comentario y luego hay otro personaje que se llama Cabello de Caballo ok pregunta lo siguiente podrías profundizar un poco más en el método que usaste trabajo de texto como usted lo nombró es una descripción muy amplia vale close reading mi querida a explicar a explicar vale pues con esto me refería sigo anclada en los andes Amalia cuando nos pedía un examen un ensayo no nos dejaba usar bibliografía es decir coja el texto analícelo rastrea algo e interprete interprete basado en una lectura aguda del texto en una lectura cuidadosa entonces eso fue lo que hice básicamente antes de meter un marco teórico y tratar de subsumir en un marco teórico esta función de la poesía tenía una pregunta me puse a leer y a ver venga esto cómo funciona esto se está relacionando con esto se está relacionando con esto esto puede tener que ver con esta propuesta con este intertexto y a partir de ahí pues ver cómo funciona eso lo que comentaba era que claro que es un buen lector alguien que hace algo descriptivo pues no tal vez ese sea un mal lector ese es el lector de comprobación de lectura todos fuimos ese lector en el colegio en la primaria contar qué hizo qué es un buen lector el que nos cuenta la sílaba así esto eso es un comentario de texto tal vez es un lector de primer semestre de la carrera del bachillerato pero es ver eso ver estructuras narrativas y preguntarse cómo funciona una cosa mi papá me decía algo que era que era como un relojero la labor del filólogo no más que describir el reloj era ser capaz de entender cómo funciona cada uno de esos mecanismos y eso traté de hacer y claro después de eso pues construir el propio marco teórico que fue esta idea de la LEF con sus tres variables y cómo se configura y pues como método ver ese contexto narrativo para no creer que Cervantes inventó el agua tibia que me encantaría que fuera un invento de Cervantes pero para poder ver realmente qué está proponiendo Cervantes pues tengo que leer las novelas pastoriles anteriores para ver qué rompe qué cambia bueno el análisis que vimos del poema de Licio era un poco una puesta en escena de eso no ver cuál es la tradición y qué hace frente a esa tradición y tratar de buscar un por qué por qué hace qué efectos tiene esto entonces creo que ese fue el legado de Amalia de todos ustedes en los Andes y bueno eso es lo que propuse en esta tesis como método creo que es el momento para preguntarle o para darle más bien la oportunidad a Hugo Ramírez de hacer su pregunta y está pronto y listo y lo vi no no entonces le vamos a dar la palabra al director de la tesis de maestría de Sara no era no pues que muy muy bonita la tesis muy contento con ese trabajo que hizo tanto en la carrera en la maestría y ahora pues en el doctorado hay una cosa que esta semana un poco la pregunta para Sara pero también para Claudia uno como que ve cuando haces estos ejercicios como el que nos ha propuesto Claudia esta semana como las tradiciones académicas que están atravesadas en la elaboración de las tesis desde tradiciones mucho más como lo digo densamente filosóficas pero ancladas como en la materialidad del trabajo por ejemplo que hizo o que está haciendo perdón Juan Diego Juan Diego sí o sea ese es un extremo y el otro extremo no sé si se hizo a propósito así la orden arranque con Juan Diego y cierre con Sarita con Sara perdón mostrando todo mostrando como la materialidad pero en el texto poético como 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 ves digamos esas diferencias esas diferentes escuelas donde fue donde está la filosofía lo que quiero es que tú me hables de tu otra carrera que es la filosofía donde queda la filosofía a la hora de sentarse a mirar eso el close reading que dijo Claudia ahoritica vale donde se se nota a Juan Diego se le nota claramente y a Sara donde se le ve ese esa filigrana filosófica por decirlo de alguna manera en la tesis en la tesis bueno lo primero que quiero decir es que como como filósofa yo era una literata me puse como tesis de filosofía a analizar la poesía insertada en el Zaratustra que es otra de mis sesiones pero no creo que algo que se vio en todas y que se ve es que partiendo de una lectura la lectura que nos enseñaron todos ustedes se puede hacer todo y si se parte de esa de esa base digamos pues se puede llegar toda corriente y todas serían igual de de válidas uno puede escoger qué marco pero qué marco sin desconocer el texto sin partiendo de de lo que hay que pasa mucho que he visto mucho que a veces se proyectan como ciertas categorías y ahí se fuerza la interpretación de el texto hace poco asistí bueno a una ponencia que analizaban la Roma del Persiles desde la física cuántica entonces la Roma que podía ser y no ser ser una cosa y ser otra al mismo tiempo pues bueno tal vez eso es un poco extremo pero no digamos que partiendo del texto sin desconocer el texto y creo que todos de hecho bueno Juan Diego Linn y Eliana son de mi generación María también todos tuvimos esa buena escuela de que nos enseñaron a leer básicamente y creo que con esa base sin violentar el texto pues todas estas corrientes se pueden hacer muchas cosas y muy bien hechas como me pareció que estaban todas estas alguno le puede interesar más bueno una pregunta filosófica otro le puede interesar más cómo funciona esto y por qué y ver más historia de tópicos historia de tradición literaria pero creo que todos así sean muy diferentes nuestros enfoques todos tenemos esa base ¿no? como de una formación de análisis muy fuerte que nos dio los Andes sí tengo otra pregunta chiquitica ya sobre la poesía de Cervantes inserta la poesía en la la formación poética o la creación poética uno puede mirar como distintas etapas más allá de las obras entre la producción poética de la Galatea y ir pasando novelas novelas hasta la producción poética en el Persiles o cómo es esa evolución cómo son esas etapas se podría separar por ejemplo de las obras de la que se yo de la Galatea en sí misma o separarlo del Quijote o separarlo de las novelas ejemplares no sé si me explico sí sí como corpus independiente olvídate de la existencia del Quijote siéntate a pensar en las poemas de Medellín es un poco rara la intención la pregunta no no la entiendo bien yo creo que ahí eso es complicado porque solemos tener esta idea de la evolución la evolución pero bueno Cervantes de la Galatea no es un niño tenía sí ya entonces no lo vi y no lo vería en términos de evolución sino diferentes géneros entonces en el Quijote hay más poesía burlesca la Galatea es pastoril pues hay más poesía como la delicio y ya ahora lo que me preguntabas la segunda pregunta creo que son dos preguntas en una es si se puede aislar creo que sí y no en el sentido que claro hay muchos poemas más el delicio no necesita marco narrativo para ser comprendido pero muchos otros la agudeza se entiende la agudeza poética digamos se entiende por el contexto narrativo entonces creo que hay muchos casos en los que eso se podría perder esa que se ha hecho hay un debate interesante hay un autor que propone eso como un poco lo que proponía Andrea Olay Valdés que esta insistencia en la poesía inserta pues no nos deja ver realmente los méritos de los personajes poetas bueno yo creo que yo no estaría tan de acuerdo con eso porque hay poetas que su ingenio sus méritos como poeta su agudeza si lo ponemos en estos términos tienden un diálogo con el contexto hay otros que no hay otros que en su poema pues ya proponen su agudeza se puede entender solita ahí pero creo que es problemático como Marjo pero no muchas gracias Sara muchas gracias no sé si respondí pero no sí 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 muy bien muchísimas gracias Claudia ¿dónde estás Claudia? Claudia y ya muchos saludos de Costanza Botero Santiago Rester ay sí la vi súper linda la salida la salida la salida la salida la salida la salida lamentablemente el tiempo apremia y aprieta mucho y nuestra facultad está empezando unas actividades a las 5 al final de la semana entonces vamos a tener que parar porque necesitan el canal digamos pero en todo caso yo quería agradecerle mucho que haya compartido con tanta gracia esos poemas toda esa erudición del siglo del siglo de oro y todo ese trabajo en el que se nota que usted realmente está aportando una cosa nueva y una respuesta a toda una tradición crítica que creo que también es otro pilar de nuestra formación ¿no? como literato entonces fíjese que hay distintas maneras de reaccionar María Gómez nos contó hace 8 días que ella estaba o que había escrito de hecho lo vamos a publicar en un libro donde vamos a estar Hugo, usted y yo y María Gómez que es un homenaje a Amalia Iviarte Amalia, sí claro en el que realmente la respuesta a una tradición viene de la poesía ¿no? son los poemas quijotescos de María Gómez que van a salir hermosos sí todo esto quiere decir que lo de aprender a leer no es solamente por aprender a leer y por ser eruditos ¿no? sino que es como todo el sentido profundo que tiene que hacer nuestro trabajo profesional no tanto como profesores como como lectores y filólogos ¿no? lectores de literatura y crítica desde luego hay un último comentario que le leo y me despido ¿vale? ok es de María Fernanda dice lo siguiente un comentario muchas gracias Sara el Aleph decía Borges es uno de los puntos del espacio que contiene todos los puntos sí el lugar donde están sin confundirse todos los lugares del orbe vistos desde todos los ángulos todo es cuestión de perspectiva dice María Fernanda con razón la destreza y el ingenio de Cervantes como lo anota Sara también se reconoció en 2015 cuando la Unión Astronómica Internacional con el apoyo del Instituto Cervantes decidió nombrar la estrella de ese sistema solar descubierto el nombre de Cervantes la estrella Cervantes está acompañada de planetas que la orbitan y recibieron los nombres de Sancho Panza Rocinante y Dulcinea ah qué bonito está curioso y muy apropiado muy bien tengo que despedirme Sara vale gracias espero que nos volvamos a ver creo que nos vamos a ver en otra sesión de estas un poco más adelante super yo encantada sí sí con la propuesta que usted nos había mandado en fin ah vale esa es mi propuesta postdoc esa 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 vale porque toca seguir no toca seguir sí sí ese es el plan le voy a despedir no sólo de usted agradeciéndole su participación sino de todo nuestro público que ha estado en estas tres semanas que para mí ha sido un gusto presentar y coordinar yo termino mi labor hoy seguiré viniendo a las clases abiertas pero ya no como como coordinadora ni como presentadora sino como público y espero que nos veamos ahí en ese en ese auditorio de del aula de artes y humanidades que sigue adelante la semana entrante vamos a tener otros proyectos de literatos ahí tenemos la presentación el nuevo afiche vamos a ver una clase sobre el de Camerón por David Bastidas el lunes vamos a hablar de escritoras del siglo de oro español Mónica Acevedo nos va a contar su trabajo sobre María de Sallas y otras luminarias otras señoras luminarias del siglo de oro vamos a hablar sobre cuentos brasileños el miércoles el jueves vamos a hablar sobre migrantes en la literatura colombiana y el viernes vamos a hablar de hijas de terratenientes y sujetos racializados en las novelas en novelas latinoamericanas del siglo XX un menú todo muy literario ya no tiene este formato de tema general cuénteme su tesis sino que son temas sueltos que cada uno va avanzando por sí mismo entonces a todos los esperamos la semana entrante sigamos en este plan tan delicioso de las tardes Sara Santa felicitaciones muchas gracias gracias Claudia muchas gracias ojalá nos veamos muy pronto abrazos para todos hasta luego